Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. La carrera espacial entre las potencias de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética es conocida y recordada por muchos. Sin embargo, quizás no muchos saben que existió otra carrera científica, en este caso, por la conquista de un territorio desconocido, el centro del planeta Tierra. Por ello, en la península de Kola, en lo profundo del círculo polar ártico, por el lado ruso, se encuentran las ruinas de una estación de investigación científica soviética abandonada, y en mitad del edificio desmoronado, hay una tapa metálica pesada y oxidada incrustada en el piso de hormigón. Está sellada con un anillo de pernos metálicos gruesos e igualmente oxidados, y esconde lo que para muchos es la entrada al infierno. El pozo superprofundo de Kola es el agujero más profundo hecho por el hombre en la Tierra. La construcción de 12,2 kilómetros de profundidad es tan larga que los lugareños juran que pueden escuchar los gritos de las almas torturadas en el infierno. Sí, sí, los soviéticos tardaron casi 20 años en perforar hasta aquí, pero la broca todavía estaba solo un tercio del camino a través de la corteza hacia el manto de la Tierra, cuando el proyecto se detuvo en medio del caos de la Rusia postsoviética. Pero te preguntarás, ¿cuál era su propósito? ¿Qué otros proyectos parecidos existieron en esa época? ¿Y por qué se podría retomar en el presente? Pues solo lo sabrás si me acompañas hasta el final del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Como te contaba al inicio, durante la Guerra Fría, hubo una carrera entre las superpotencias para perforar lo más profundo posible en la corteza terrestre e incluso para llegar al manto del planeta mismo. Y si la Tierra es como una cebolla, entonces la corteza es como la fina piel del planeta. La corteza continental tiene un grosor medio de 35 kilómetros. Más allá de esto está el manto. Y más allá, justo en el centro del planeta, el núcleo. Y entonces, la carrera para explorar esta frontera profunda desconocida fue una demostración de la destreza de la ingeniería y la tecnología punta. Y es que los científicos iban a donde ningún humano había ido antes. Y las muestras de rocas que estos pozos superprofundos podrían proporcionar, eran potencialmente tan importantes para la ciencia como cualquier cosa que la NASA trajera de la Luna. A finales de la década de 1950, la American Miscellaneous Society ideó el primer plan serio para profundizar en el manto. Esta sociedad, convertida en un club de bebidas, era un grupo informal formado por las principales figuras de la comunidad científica estadounidense. El plan se llamó Proyecto Mojole, por la discontinuidad de Mohorovicich, que teóricamente separa la corteza del manto. Pues bien, en lugar de perforar un hoyo muy profundo, la expedición estadounidense decidió tomar un atajo a través del fondo del Océano Pacífico frente a Guadalupe, en México, ya que la ventaja es que la corteza terrestre es más delgada allí. Pero la desventaja es que las áreas más delgadas de la corteza suelen ser donde el océano es más profundo. Y pensad una cosa, cuando en 1961 el Proyecto Mojole comenzó a perforar en el lecho marino, la perforación de petróleo y gas en aguas profundas aún estaban muy lejos. Nadie había inventado todavía tecnologías esenciales como el posicionamiento dinámico, ese que permite que un barco de perforación permanezca en su posición sobre el pozo. En cambio, los ingenieros tuvieron que improvisar. Pero dos años antes de que Neil Armstrong caminara sobre la Luna, el Congreso de los Estados Unidos canceló la financiación del proyecto cuando los costos comenzaron a descontrolarse. Y es que los pocos metros de basalto que pudieron extraer tuvieron un coste de aproximadamente 40 millones de dólares en dinero de hoy. Y entonces fue el turno de cola. La perforación allí se inició en 1972 y se detuvo en 1992, cuando la temperatura alcanzó los 180 grados Celsius. Y ojo, que esto era el doble de lo que se esperaba a esa profundidad. Y ya no era posible perforar más profundo. Tras el colapso de la Unión Soviética, no había dinero para financiar tales proyectos. Y tres años más tarde se cerró toda la instalación. Y ahora, el sitio desolado, es un destino para turistas aventureros. En 1990, el Programa Continental de Perforación Profunda de Alemania, el KTB, comenzó en Baviera y finalmente perforó hasta 9 kilómetros. Lo que estaba claro, es que por la experiencia de los rusos, era que había que perforar lo más verticalmente posible, porque, de lo contrario, aumentaba el par de torsión en las brocas y las torceduras en el pozo. Y la solución fue desarrollar sistemas de perforación vertical, que ahora son un estándar de la industria, pero originalmente se desarrollaron para KTB y funcionaron hasta los 7,5 kilómetros. Y luego, durante los últimos 1,5 a 2 kilómetros, el agujero estuvo fuera de la línea vertical durante casi 200 metros. Sin embargo, todas estas expediciones terminaron en un grado de frustración, porque hubo salidas en falso y bloqueos, y luego estaban las altas temperaturas que la maquinaria encontró en las profundidades del subsuelo y, como no también, el coste y la política, todo lo cual puso fin a los sueños de los científicos de perforar más profundo. Eso sí, el pozo alemán se ha salvado del destino de los demás, ya que la enorme plataforma de perforación todavía está allí y hoy en día es una atracción turística, pero la grúa solo baja los instrumentos para la medición. Así que, el sitio se ha convertido en efecto en un observatorio del planeta o incluso en una galería de arte. Sí, sí, una galería de arte. Y curiosamente, cuando la artista holandesa Lotte Geban bajó su micrófono protegido por un escudo térmico en el pozo alemán, captó un sonido retumbante profundo que los científicos no pudieron explicar. Un estruendo que la hizo sentirse muy pequeña. Algunas personas pensaban que sonaba como el infierno, y otros pensaron que podía oír la respiración del planeta. Curioso, ¿verdad? Pues ahora bien, te estarás preguntando por qué se hizo todo esto. Pues hay algunas razones por las que los humanos cavamos profundamente en la Tierra. Como por ejemplo, para extraer recursos como combustibles fósiles y metales. Pero además, claro, cavamos para la ciencia. Por ejemplo, los experimentos que buscan neutrinos. Sí, sí, los experimentos que buscan neutrinos necesitan una excavación muy profunda. Y es que estas partículas que siempre han sido muy misteriosas, porque son muy difíciles de detectar, es una partícula elemental subatómica que tiene una masa muy pequeña, un spin de un medio, y no tienen carga. Por eso se llaman neutrinos, porque son neutras. Y claro, con estas características es muy raro que interaccionen con la materia. Y por eso son tan complicados de encontrar, ya que atraviesan la materia, igual que la luz atraviesa un cristal. Y como tienen esa masa tan pequeña, de hecho, al principio se creía que no tenían masa, se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Pues bien, para detectar neutrinos, debemos perforar la Tierra. Y ese es el caso del Observatorio de Neutrinos Ice Cube, de la Universidad de Wisconsin, en la Antártida, cuyos experimentos se extienden hasta 2,4 kilómetros a través de agujeros cavados, al verter decenas de miles de litros de agua caliente para derretir el hielo. Y cuando se alcanza la profundidad deseada, tienen alrededor de dos horas, sí, sí, solo dos horas, para insertar los detectores en su lugar antes de que todo se congele de nuevo. Por cierto, los neutrinos no pueden ser observados directamente. En su lugar, se deduce información cinemática del neutrino por medio de la detección de infrecuentes colisiones que ocurren entre un neutrino y un átomo dentro del hielo. Y debido a la alta densidad del hielo, casi todos los productos detectados de la colisión inicial serán muhones. Y bueno, volviendo a cola, la perforación de ese pozo, de ese pozo súper profundo, fue en su mayor parte puramente impulsada por la ciencia. Y es que los científicos soviéticos querían aprender más sobre la capa más externa de nuestro planeta, para comprender así cómo se formó esa corteza y cómo evolucionó. Pero claro, aunque la ciencia era el objetivo, todos querían fanfarronear por haber ganado la carrera hacia el centro de la Tierra. Y esa necesidad no se ha pagado. Pero bueno, finalmente, ¿para qué sirvió el cola? Pues resulta que a unos 7 kilómetros de profundidad, encontraron fósiles de 2.000 millones de años de antigüedad, de organismos marinos unicelulares y tan profundo como cavaron, encontraron agua líquida, que es mucho más profundo de lo que habríamos pensado previamente que podría existir agua. Y los científicos creen que el agua puede haber sido expulsada de los cristales de roca debido a las presiones increíblemente altas. Sin embargo, aún sabemos sorprendentemente poco sobre el interior de nuestro planeta. A pesar de la impresionante naturaleza del pozo de cola, solo penetró alrededor de un tercio de la corteza terrestre. Y poder sondear más profundamente, nos ayudará a comprender por qué ocurren los terremotos, cómo se formó nuestro planeta y cómo se pudo haber originado la vida en la Tierra. Por ello, el próximo gran impulso para la ciencia es llegar al manto. Allí, los científicos esperan encontrar temperaturas de 250 grados Celsius y el manto contiene la huella del registro geológico de la Toria de la Tierra, de forma muy similar a cómo podemos rastrear la historia de los organismos en la superficie a través de las capas de roca que vemos allí. Y para ello, el buque perforador japonés Chikyu ha perforado casi siete kilómetros en el fondo del océano, lo más profundo que hemos excavado para la ciencia en el mar. Los japoneses esperan que el proyecto lleve decenas de años y mil millones de dólares de gasto. Por ello, Chikyu no solo está financiado por Japón y los Estados Unidos, sino por otros socios como el Consorcio Europeo de Perforación de Investigación Oceánica China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Y es que puede, bueno, seguro, que descubrir qué hay debajo de nuestros pies requiera un esfuerzo verdaderamente global. Y nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido de interesante este tema? Déjame saber todo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia y un buen me gusta. Y ya sabes, aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a gustar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.